Vale, Ivancine, para acá queda México y para acá queda Oaxaca, así nomás, fíjate, ¿cómo ves? ¿le damos para dónde? Yo creo que a México. Vale, yo creo que a Oaxaca. ¿Por qué? Hay como 9 mil comentarios positivos de la gente de Oaxaca que se está activando, que quieren que les ayudes. Obviamente, y lo voy a decir aquí en el video, tú no tienes por qué ir a verlos, a lo que les interesa es a ellos, pero eres buena gente, vale, y yo sé que estamos a 3 horas, mira. 3 horas y media. Y para México, pues obviamente sería bueno porque voy y veo unas damas, pero es mejor ir a Oaxaca a trabajar y que los conozcas y que platiques con ellos, que sepas cómo son, qué quieren de su proyecto, vale. No, yo sé, yo sé que ellos deberían venir hacia nosotros y sí, te creo, te entiendo, pero de igual, pues, si vamos a ir, Iván, hay que tratar de que ellos algún día nos visiten a Michoacán. Yo le ayudo a Charly a manejar, vale. Tú le ayudas. Yo le ayudo y yo te ayudo un rato y una media hora, me duermo unas 3 horas y otra media hora. Iván, pues yo voy a mover, ahorita yo veniéndonos platicando de acá, del pueblo de Coscotitlán, que, pues, yo voy a mover mi vuelo y ahorita este Charly ya está trabajando en eso. Bueno, este vuelo lo vamos a mover, pues, para agarrar 3 horas y media hasta Tlaxiaco. A Tlaxiaco. Entonces, mi gente, ahí nos vemos en Tlaxiaco al ratito. Mira, si no, no quieren, no, 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 vamos de ray. ¡Vámonos a Oaxaca! ¡Vámonos a Oaxaca! ¡Esto iba a decir, espérate, ve! ¡Vámonos, vale, hay que ser positivo! ¡Vámonos a Oaxaca cuando ven a Soberano! ¡Va cambiando los vuelos! Mira, ya se paró nuestro trailer, nos va a dar ray. ¡Ánimo! ¡Nos vemos, hermano! ¡Vámonos, vámonos, este! ¡Vámonos, vale! Nos vemos ahorita, mi gente en Tlaxiaco, ahí nos vemos con el grupo Soberano a Tierra Mixteca, ahorita ahí en Tlaxiaco. Bueno, hoy vamos a llegar, este, ahorita les mando un WhatsApp a los muchachos, no hay necesidad de que hagan comida en grande, o sea, Nosotros somos muchachos que con un taquito con frijoles, ahí van Y chile, molcajete Un menudo, una birria, no sé, parece que la birria por ahí es muy popular en Tlaxiaco, tú, Iván Vámonos, ya Sí Vámonos, Reci, vale Vámonos Ahora Épale, toro